Hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente con un nuevo tutorial. Les quiero enseñar cómo podemos usar el programa Fraps, cómo grabar y guardar la pantalla del escritorio. En primer lugar, abrimos lo que es el programa Fraps y nos vamos a Movies. Ahí en Movies dejamos todo como está la configuración. Aquí donde dice Folder, donde vamos a guardar nuestra grabación, yo lo puse aquí en Nueva Carpeta. Ustedes pueden elegir el que más gusten. Aquí nosotros, la tecla F9 la tenemos que dar clic para empezar la grabación y cuando terminemos la grabación, damos nuevamente F9 para guardar la grabación aquí en esta nueva carpeta. Podemos cerrar esto y les voy a mostrar, por ejemplo, una imagen que tengo aquí guardada. Aquí tengo varias imágenes. Por ejemplo, vamos a abrir esta. Estas ricas palomitas de maíz. Aquí estamos ya grabando todo lo que es nuestro escritorio. Ya para salir de la grabación, vamos a dar clic en la tecla F9 y automáticamente se va a guardar en nuestra carpeta que antes habíamos elegido. Espero les haya gustado este tutorial y no olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias.